¿Qué tal amigos? En el día de ayer informábamos sobre la lesión más escalofriante en la historia del fútbol que se vivió en la Copa Libertadores. Marcelo protagonizó una jugada de regate en la que de manera accidental lesionó de gravedad a Luciano Sánchez. En cuanto finalizó el partido Marcelo le deseó una buena recuperación al jugador argentino y esto dijo a través de sus redes sociales. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible. Luciano Sánchez, toda la fuerza del mundo. Cabe destacar que el jugador sufrió una aluxación completa de la rodilla. Prácticamente es una separación entre el fémur y el peroné. La recuperación es de 10 meses a 12 meses. Linda Caicedo sigue recibiendo elogios de todo el mundo y esta vez fue el mismo Carleto Ancelotti a quien le preguntaron en rueda de prensa sobre la colombiana y esto dijo. Aunque estamos hablando del equipo masculino, de alguna u otra manera es muy enaltecedor ver lo que está haciendo Linda Caicedo con la selección de Colombia, una jugadora del Real Madrid. ¿Cuál es su visión, el pensamiento de esto? ¿De qué? ¿De Linda Caicedo? Creo que lo está haciendo muy bien. Estamos cerca al fútbol femenino. Estamos mirando el mundial que va a ser un mundial entretenido. El último partido de España nos ha salido muy bien. Linda lo ha hecho muy bien. Es nuestra jugadora. Tenemos una relación constante con el entrenador del equipo femenil de Real Madrid. Creo que es un fútbol en expansión. Ojalá Real Madrid pueda, femenino, pueda ganar en el futuro los títulos masculinos. Por otro lado, Linda no hizo parte del entrenamiento de hoy porque le hicieron una eco-resonancia para descartar inconvenientes en su pecho. Sin embargo, desde la Federación Colombiana confirmaron que no era un tema de gravedad y que llegaría para unirse a la práctica después de dichos exámenes. Linda será titular ante Marruecos. En la derrota del Liverpool 4x3 contra el Bayern Múnich, Luis Díaz volvió a marcar un golazo. El colombiano no fue titular, pero ingresó en el segundo tiempo al minuto 46. Al minuto 67, el guajiro marcaría el 3x2. El mismo crea la jugada, cambia de banda y le tira un pasesote a Salah y corre con una velocidad impresionante dentro del área, busca el espacio y marca este golazo. Este golazo emocionó a Klopp, quien reaccionó así, mostrando su felicidad por Luis Díaz. Pero no solo Klopp se emocionó. Los mismos relatores del partido se despacharon en elogios y esto dijeron... Una intervención esplendorosa del colombiano. Liverpool 3x2 para Bayern Múnich. Qué golazo de Luisito, que fijate dónde le arranca. Es el que cambia de frente. Luis Fernando Díaz, después traza la diagonal para participar del ataque. Recibe de Salah, que lo ve picar como una tromba y la definición es bárbara del colombiano porque primero controla para dejar en el camino a Stanisic y después define cruzado. Un gol muy necesario para Luisito Díaz, que necesita volver a sentirse importante. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.